Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al Colegio de Jalisco. En esta ocasión nos encontramos muy contentos por tener una colaboración con una institución muy querida, muy apreciada en Guadalajara, que es la Alianza Francesa. En esta ocasión, en colaboración con la Alianza y en el marco de Guadalajara Capital del Libro, tenemos para ustedes la presentación del libro Delirios Imperiales, Ecos de la Intervención Francesa en México, 1862-1867, coordinado por el doctor Humberto Morales. Para comenzar nuestro programa, me gustaría presentar al Presidium, que nos honra esta noche con su presencia, en primer lugar al maestro Gabriel Martín Quirós, coordinador de eventos de la Alianza Francesa Guadalajara, en representación de su directora general, Amandine Beber. Se encuentra también con nosotros, por supuesto, el autor de esta obra magnífica, el doctor Humberto Morales, profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Para comentar esta obra, nos acompaña el doctor Carlos Reojas López, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Para comenzar, me gustaría cederle la voz al maestro Gabriel Martín Quirós, que nos dará un mensaje a nombre de la Alianza Francesa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A nombre de nuestra directora general, Madame Albertina Amandine Weber, pues les ofrezco el más cordial agradecimiento por acompañarnos esta tarde. Desgraciadamente, ella no puede estar con nosotros por un compromiso adquirido antes de hace unas semanas. Nos visita alguien del Instituto Francés, alguien de la Embajada también, y pues bueno, está un poquito en otras partes. Ella quiere venir, desgraciadamente no es posible. De parte mía, como servidor Gabriel Martín, pues agradezco sobre todo su presencia, obviamente también agradezco la presencia de François allá al fondo, de quien tuvimos la oportunidad de ver ayer la primera parte de este evento, y hoy escucharemos también al doctor Morales hablando de este libro, Delirios Imperiales. ¿Saben qué? De joven, pues se me hacía difícil hablar, conmemorar el 5 de mayo, porque ya desde joven ya tenía la idea de, era francófilo prácticamente desde los 12 años, y más allá de la primera chica francesa, lo que quieran, ya me interesaba mucho la literatura francesa, y todo lo que tenía con relación a Francia. Y pues este 5 de mayo como que lo quería dejar para los vecinos del norte, el fenómeno del que al ratito quisiera hablar con el maestro Humberto, porque allá es mucho más importante el 5 de mayo que nuestro 16 de septiembre, no entiendo muy bien aún el por qué, pero bueno, seguramente ya en la charla posterior a este evento, podrá aclarar las ideas. Y bueno, quiero celebrar sobre todo la inteligencia de la Federación de las Alianzas Francesas por manejar este evento. Me refiero, en lugar de que un Napoleón III intentara frenar los puentes o declarar una guerra entre pastelazos, la Federación ahora retoma la idea de la amistad. Una amistad, como en algún momento lo comenté en la mañana con el señor Bernard Placé, precisamente quien nos visita de la embajada. Francia y Alemania actualmente son los mejores amigos. Francia y México, desde hace mucho tiempo, somos muy buenos amigos. En Jalisco existen 124 municipios, ustedes lo saben, y en 123 de ellos hay un kiosque que rememora a Francia. Por lo regular la herrería tiene mucho que ver con la estética francesa. Vemos esos dragones y demás detalles. Es solamente Jijic, cosa curiosa, que tiene este obelisco, que también podríamos referirnos un poco a Francia. Pero más allá de eso, olvidándonos de esta lucha entre pueblos que ahora son hermanos, que ahora son muy amigos, pues esta intervención que nos dejó mucho más. Hablamos incluso de la torta ahogada, ¿por qué no? Porque en algún momento un soldado se le ocurrió olvidarse del fusil e intentar la panadería. Y en ese momento, pues queriendo hacer una baguette, descubrió el birote. Se llamaba El Cibijo. Un belga, por cierto. Y sin él no tendríamos realmente la torta ahogada, que a muchos les fascina. A la persona no. Pero sí, no solamente dejaron esto. Obviamente el pueblo de los Barcelonete, lo platicábamos ayer, tiene muchas huellas que han dejado aquí en Guadalajara, y pues celebro precisamente esto, que la Federación de Alianzas Francesas hayan tenido la inteligencia de continuar con los puentes. Ayer iniciamos con la celebración, con la proyección del documental de Monsieur Caron, O Votifisila, y ahora continuamos con los delirios imperiales. Muchísimas gracias por su presencia, y muchas gracias por permitir a la Alianza Francesa ser parte de este hermoso encuentro. Gracias, maestro. A continuación escucharemos al doctor Carlos Rioja López, quien es doctor en Socioeconomía del Desarrollo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, con más de 100 publicaciones, entre libros, capítulos y artículos científicos. Los escuchamos con atención, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, bueno, quiero agradecer a Colegio Jalisco por recibirme de nuevo en sus instalaciones, he estado aquí en diferentes momentos. También quiero agradecer a la Alianza Francesa por haberme invitado a participar en este evento, y sobre todo quiero agradecer a mi amigo, de hace muchos años, Humberto Morales. La única forma de disfrutar a Humberto Morales es provocándolo. Aquí voy. The Economist, en la semana del 27 de mayo, al 4 de junio de 2021, publicó una portada donde aparece AMLO, y en esa portada habla de México, false messias. The Economist, hay que recordarlo, es el periódico por excelencia de los círculos financieros, cuya portada, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es un manifiesto político. No es la primera vez que aparece, en el caso de México, en la portada de Economist, ha aparecido en diferentes ocasiones. El periódico conservador alemán Die Welt, el 31 de mayo del 21, publicó un artículo que decía, dice messianismus ist ein Vereinbar mit der Demokratie. Es decir, ese messianismo es incompatible con la democracia. El 1 de junio de 2021, el vespertino francés, Le Monde, publica otro artículo que dice, O Mexique, la hiperpresidence de AMLO, la campaña electoral. Para rematar en Europa, El País, el 12 de junio del 21, publica otro artículo donde dice, López Obrador y el coste del poder. Finalmente, el círculo se cierra, bueno, fue previo, pero lo dejado al final, con el The Wall Street Journal, que va a publicar, Is Mexico a President a Tweet of Its Democracy? Es decir, con esto se cierra una orquestación de la prensa internacional y revisando las prensas, me pregunto si esto se trata de una casualidad. Bien, al momento, a este momento de la prensa internacional, se va a presentar otro gran, este, hecho, que es importante, la carta del gobierno mexicano al Parlamento Europeo, del 10 de marzo del 22, cuyos diputados se preocupaban por la corrupción y la situación en México. Sin embargo, es importante tener en mente dos cosas. Los eurodiputados tienen muy poca legitimidad en la misma Europa y es importante también recordar y pensar que la Unión Europea y todos sus cuerpos jurídicos de control son el experimento más acabado de un ordo liberalismo de origen germánico que en conjunto materializa una estrategia neoliberal a nivel global. ¿Puede pensarse la carta del gobierno mexicano al Parlamento Europeo como un acto o crimen de lesa majestad? En conjunto, parece evidente que se organiza una estrategia de la prensa y otras organizaciones internacionales en torno a lo que ahora está sucediendo en México. Como lo mencionaba el periodista mexicano Manuel Buendía, el periodismo nada es casualidad. Todos se encuentran los periódicos cuando se sabe buscar y conectar. Entonces, me pregunto, ¿podemos concebir esto también como delirios imperiales o imperialistas delirantes? Es la pregunta que me gustaría lanzar. Bien, por otro lado, tampoco estoy convencido de que la historia se repite cada cierto tiempo, o sea, que es cíclica. Por ejemplo, hoy escuchamos hablar de conservadores. ¿Quiénes serían los liberales? ¿Acaso existe un príncipe educado en las mejores escuelas de los Estados Unidos o Europa dispuesto a venir a gobernarlos? De lo que sí estoy más convencido es que existen rupturas y continuidades de la historia de las heridas del pasado que quedan y pueden sangrar en cualquier momento. Bien, antes de continuar con el debate ya sobre el libro o la presentación, se me escapó la palabra debate, pero es una presentación de la obra. Me gustaría aclarar qué voy a entender por imperialismo siguiendo aquel artículo de Eric Hossman que se publicó en la Cepal Review en el 99 The First War and the Third War after the Cold War donde Hossman reconoce dos tipos hegemónicos de imperialismo. El imperialismo británico que tradicionalmente se caracteriza por la ocupación directa del territorio e imposición en situs de órganos administrativos de control financiero político y militar. Este modus operandi también puede hacerse extensivo para algunos otros países de Europa incluyendo por supuesto Francia en todo el periodo histórico la Francia del siglo XIX incluida la actual. Existe también reconoce Hossman el imperialismo de tipo estadounidense vamos a denominarle norteamericano. Ese imperialismo controla desde el exterior a las élites políticas económicas y culturales del territorio en cuestión con la finalidad de imponer de manera abierta o velada su estrategia que defienda directa o indirectamente sus intereses en complicidad con grupos internos locales quienes comparten algunas de las ganancias es decir estamos hablando de estados satélites. Durante el siglo XIX y obviamente parte de las siguientes centurias México ha sufrido este tipo de los dos tipos de imperialismo como parte de un fenómeno que afecta a eso que dicen que existe que es el supuesto tercer mundo. La obra que presentamos ahora es importante también concebirla de lo que me ha gustado de esta obra en conjunto con el documental de François Caron que ayer se se presentó en la alianza francesa cuyo título es La fiesta del fusil lo anterior responde a lo siguiente que es un hecho muy importante platicando con François me dijo que estuvo en la Universidad de Zacatecas y hubo un público de 400 personas que vieran el documental mañana estaremos en la Ciénaga esperamos un público de 120 personas no los 400 120 que verán el documental es decir esto es importante porque muchos de estos documentales con carácter histórico se van a basar en lo que podemos llamar el desarrollo de la historia científica o académica sin embargo para que 500 personas Humberto no te quiero desanimar para que 500 personas lean el libro de Humberto en una semana es más complicado entonces existe una conexión ahora muy interesante entre esto que llama se llama el conocimiento social con base a hechos históricos que se va a retroalimentar con la generación de un imaginario colectivo a lo que voy lo siguiente es decir la expresión digamos del documental y la investigación histórica es algo que nuestros tiempos van de la mano y muchos podemos cuando vemos la serie de Netflix vemos a veces series con hechos históricos basados en investigaciones que tardan mucho tiempo bien lo sucedido que es lo que nos trae ahora aquí lo sucedido el 5 de mayo de 1862 en Puebla es un evento aparentemente de carácter local pero que tiene una interconexión con hechos de carácter global es algo sumamente interesante en el libro por ejemplo hay unas profundas descripciones de lo que es el territorio y la geografía la localidad en torno a Puebla si nosotros concebimos el espacio de Puebla el que se describe a través de una mirada medieval con base en el plano ponemos el dedo en el plano el centro no es Puebla el centro es Europa es la visión eurocéntrica medieval sin embargo si nosotros concebimos el espacio bajo la influencia digamos de la esfera de la globalización en la esfera el centro está en cualquier parte y al tener el centro en cualquier parte ya no hablamos de un universo sino hablamos de muchos mundos de un pluriverso entonces es este pluriverso que se va a manifestar en el libro según mi lectura que he hecho porque nos plantean de diferentes perspectivas qué es lo que sucedió en aquellos hechos interconectados con diferentes escenarios y también una lectura que podemos llamarle bicultural binacional con artículos hechos por franceses en colaboración con los mexicanos que van a presentar una perspectiva muy distinta de lo que tradicionalmente o el conocimiento social tiene sobre la batalla de Puebla la cual es el gran aporte de este libro que yo reconozco de manera muy sincera no leí todo confesar pero todo lo que he leído aprendí bastante entonces es un libro del cual se aprende bastante bien cómo está hecho el libro qué partes tiene bien el libro bueno pues tiene tres partes la primera de ellas se llama combatientes mexicanos y franceses la intervención militar y es muy interesante porque por una parte se describen algunos artículos lo que es la formación militar profesional quiénes son los que luchan y cómo se forman las enfermedades que surgen en las guerras los actores y un elemento clave que existe es la geografía el elemento geográfico a detalle cartográfico científico es esencial para este tipo de eventos según lo muestran en el libro entonces me pregunto en esta parte refundación o renacimiento del verdadero México pero atado a esa visión modernista de tipo occidental es decir no hay diferentes modernidades sino es esta modernidad eurocéntrica la que finalmente va a permear a México a América Latina es decir la postura digamos colonial es más importante el debate de la modernidad en México que una postura postcolonial que es un elemento interesante lo cual lo vemos aquí desde este hecho de la intervención francesa la segunda parte que nos habla del 5 de mayo de 1862 del sitio de Puebla de 1863 la Zaragoza de México es importante también esta cómo se genera esta ilusión europea de eso que llaman el resto del mundo resulta increíble en la actualidad saber el grado de desconocimiento según los archivos y materiales presentados por esos autores que había sobre México por parte de los franceses entonces es sumamente interesante cómo esta guerra intervención es un descubrimiento de algo que podemos llamar la geografía humana de México desde la visión de los franceses también que es un elemento muy importante aquí otro elemento que surge es la imagen como documento histórico que va a quedar también muy impregnada la ciudad como escenario de guerra una ciudad que estaba diseñada para una función religiosa eclesiástica de pronto se vuelve un entorno ideal para un contexto de guerra que es un elemento también muy importante la memoria de lo familiar y lo familiar de la memoria también vemos en este caso y otro elemento que es clave aquí en este en este libro y en este periodo es la participación de los Estados Unidos y la aún inexistente noción de América Latina esa noción de América Latina va a venir durante este periodo y era es una pretensión también de origen francés de hecho Francia pensaba en el África Latina como comparada a la América Latina eran dos movimientos que se gestaron más o menos en la misma fecha y esto que de qué nos habla hay una separación de las Américas y entonces surge la de América la América esta norteamericana inventada y a partir de ahí este surgimiento de un sutil imperialismo de tipo estadounidense de ahí ese acercamiento a Juárez y sus huestes para apoyarlos por esta edición que tenía Napoleón III dicho sea de paso Napoleón de Petit que decían en Francia comparado la Legrand que ha sido también muy cuestionado entonces existe ya esta conjugación también de los grupos tradicionales y la consolidación de un México contradictoriamente liberal que es lo que vamos a ver posteriormente en la historia del país bien la tercera parte nos habla de los ecos de la intervención entre París y México o sea muy centralista los estados sumamente centralizados bien el segundo imperio y sus ordenanzas hay un artículo y aquí es importante también reconocer que por ejemplo en la obra tradicional de Eduardo Gorman sobre historia de las divisiones territoriales en México él dice que la única división territorial científica en México que ha existido es la del segundo imperio que todos los demás son invenciones que han hecho los diferentes grupos políticos entonces que deberíamos estudiar esa división territorial ¿por qué? porque existe un México de yure y un México de facto entonces la tradición territorial en México es más de yure que de facto y es la que se respeta pero el territorio se vive de maneras distintas el otro artículo que me llamó la atención es sobre los aztecas como este mito exótico de los aztecas y una y una realidad civilizatoria que muchas veces insiste el eurocentrismo negar la civilización es Europa los aztecas hay un imperio perdido y todo que podemos sacar algunas cosas pero bien ahora esta realidad de la civilización azteca es fue muy atractiva para Francia es importante recordarlo que en las exposiciones internacionales de París don Porfirio montó el gran pabellón sobre los aztecas en París lo que causó una gran expectación pero también hay que recordar que en esa exposición había lo que los franceses le llamaban el zoo humén es decir africanos que eran llevados al campo Marte se les acoplaba ahí un nicho y se los observaba para ver cómo se comportaban así como si nos llevaran por ejemplo ahora aquí los zapopanos y ya nos ponen un nicho ahí tipo zapopan y pasan los franceses a observarlos a ver cómo nos comportamos esa mirada antropológica también de carácter imperial lo que le sigue las comisiones científicas de reconocimiento del espacio algo que los franceses ya habían hecho en Egipto también esos grandes estudios científicos que hicieron en Egipto que bueno hay que recalcarlo también esa misión de Napoleón de gran en buena parte pues en Egipto también fracasó posteriormente en el Magreb tuvo éxito de igual forma hablan de este gran Maximiliano como el príncipe liberal y aquí lo uno mi querido Humberto si existen algunos príncipes neoliberales ahora que en este sentido que vienen a tratar de colonizar y plantearnos otro tipo de México otro elemento muy importante que se olvida y no se estudia mucho es el México de las montañas México es un país montañoso y tenemos pocos estudios sobre montañas y el nacimiento del paisaje como una expresión artístico científica también que se va a desarrollar en esa época no solo en México sino también en países como en Ecuador después de las exposiciones de Humboldt van a surgir muchos pintores ecuatorianos que van a expresar ese paisaje desde la perspectiva artística y científica entonces pues encontramos una serie de historias intrincadas ahí que bien Humberto pudiéramos saltar a la historia global pero no quiero invitar todavía a ellos sino más bien presentar esta obra pero pensar estos hechos como un hecho de historia global y hay unas continuidades históricas que me han llamado mucho la atención que ya las he estudiado en el pasado pero ahora quedaron frescas en el presente el pretexto de la invasión fue la deuda externa de una deuda en esta alianza tripartita Francia Inglaterra y España para lo de la deuda externa fue el pretexto pero la ambición era imperial no es la primera vez que existe un pretexto de deuda externa en la historia de México agosto de 1982 Silva Herzog va al Fondo Monetario Internacional les dice ya no puedo pagar la deuda externa y viene otra invasión no es francesa no es militar pero es una invasión neoliberal a través de los acuerdos que se van a firmar con el gobierno mexicano consolidados en esto que se llama el famoso consenso de Washington entonces la historia mexicana a través del pretexto de la deuda externa de diferentes tipos de intervención no es la primera vez que se da y finalmente Humberto es que me llama mucho la atención y me ha dejado con mucha curiosidad y un tanto para provocarte porque vengo vengo déjame tomar aire también veo que ensalzan mucho Ignacio Zaragoza muy bien o sea lo de acuerdo entonces una vez que veo en el libro el papel militar que ocupaba el acercamiento que tiene con el ejército y con Juárez me pregunto si no se nos mueve el general Zaragoza hubiera existido el Porfirio Díaz histórico que hubiera sucedido con esto porque posteriormente en el sitio de Paul en el 63 pues Don Porfis es el gran héroe de que se escapa se esconde su pueblo se pone en contacto con Melito Juárez y comienza la sonada de recuperación del territorio y finalmente también hay que recordar que no lo logré descubrir el detalle en el libro cuando se ejecuta Maximiliano México en la prensa europea del siglo XIX es un país bárbaro terrible de prácticamente como prácticamente caníbales ¿cómo es posible que se hayan atrevido a fusilar al invasor? era tan bueno el príncipe liberal Maximiliano de Habsburgo que es inadmisible la intervención bueno es algo que se necesitaba como para poner orden a estos países caóticos y de una vez también mirar un poco la naciente hegemonía norteamericana en el continente pues esos son los comentarios Humberto que tengo en el libro muchas gracias por invitarme y gracias muchas gracias doctor Riojas por estas provocaciones intelectuales para nuestro invitado me gustaría antes de cederle la voz hacer nada más una breve semblanza para conocer más al autor de esta obra el doctor Humberto Morales Moreno es profesor universitario miembro del centro de estudios de desarrollo estratégico del instituto de ciencias de gobierno y desarrollo estratégico de la benemérita universidad autónoma de Puebla realizó sus estudios de doctorado en historia por la universidad de parís 1 en la sorbona y de derecho por el instituto universitario de Puebla es fundador de varias sociedades científicas como la asociación mexicana de historia económica hace y preside el comité mexicano de conservación del patrimonio industrial así como el instituto latinoamericano de historia del derecho forma parte de redes de investigación extranjeras y nacionales y ha coordinado proyectos de historia económica política de arqueología industrial y de historia del derecho es también presidente de la asociación civil observatorio ciudadano de cultura y prácticas de buen gobierno es miembro del sistema nacional de investigadores y ha recibido distinciones académicas como el premio INER en el año 2000 de investigación en historia económica ha recibido la mención honorífica en el premio nacional de economía del centro de estudios espinoza iglesias ac de la ciudad de méxico en 2007 y además es miembro de número de la academia nacional de historia y geografía y es autor de más de 20 libros más de 50 capítulos de libros y más de 50 artículos especializados en el área en sus áreas de investigación en el ámbito nacional e internacional bienvenido doctor y felicidades por su obra lo escuchamos bueno pues muy buenas tardes en primer lugar me da mucho gusto estar aquí en el 40 aniversario del colegio de jalisco yo vine hace muchos años por aquí le comentaba a su director que cuando yo anduve por aquí hace muchos años me topé con la doctora Carmen Castañeda entonces ya eso ya da una idea ¿no? de cuánto tiempo tiene que yo vine por aquí ¿no? entonces este bueno era yo estudiante entonces también quiero aclarar que estoy un poco viejo pero bueno era yo estudiante entonces eso me eso me permite excusarme del tiempo que tengo de haber venido por acá y bueno este también quiero agradecer por supuesto no solamente al presidente del colegio a la doctora Ruiz Anguiano por su recepción y por supuesto a la alianza francesa de Guadalajara a Manin Beber ¿no? y a Gabriel y a su equipo hay algunas entusiastas chicas que vienen de la alianza francesa que trabajan en el equipo de Manin Beber ¿no? por su apoyo en la presentación del documental de mi amigo y colega François Cabón que está aquí presente y bueno voy a decirles rápidamente que con base en los comentarios que se han hecho y en particular los muy puntuales de mi amigo y colega Carlos Riojas bueno quizá valdría la pena comenzar con una frase que está en la cuarta de forros del libro ¿no? y que forma parte de la introducción general del mismo que un poco explica cómo esta globalización de los delirios imperiales de alguna manera permite mandar un mensaje actual de lo que está pasando a nivel internacional cuando decidí escoger el título del libro porque originalmente esta obra resumía tres coloquios internacionales que hicimos en Puebla en el 2011 2012 y 2013 en ocasión del 150 aniversario de la batalla de Puebla que fue toda una serie de eventos que se hicieron en Puebla con apoyo de la alianza francesa de Puebla la embajada de Francia el gobierno del estado la universidad autónoma de Puebla incluso la iberoamericana de Puebla participó en aquel entonces nuestra idea era que el libro se llamara ecos de la intervención francesa en México siguiendo un poco la lógica de una colección de libros que una gran amiga mía Cristina Urrutia en la Ciudad de México había venido publicando con colegas historiadores con el nombre de ecos ecos de la conquista ecos del México nuevo hispano ecos de la guerra México-Estados Unidos es decir una colección de libros del editorial Tecolote que tenían ese título porque la idea era confrontar con fuentes poco conocidas etapas de la historia mexicana controvertidas como la independencia la Nueva España la guerra del 47 entonces originalmente la idea de ecos de la intervención nació como un proyecto de confrontación de fuentes testimonios entre fuentes europeas mayoritariamente francesas y fuentes mexicanas que no habían sido consultadas o no habían sido tratadas de manera profunda por las publicaciones anteriores que se hicieron sobre todo las que se hicieron a partir del centenario de la batalla del 5 de mayo que como ustedes saben se celebró con mucha fuerza en Puebla con la visita del presidente Adolfo López Mateos que fue lo que dio el pretexto para inaugurar la autopista México-Puebla y una serie de edificios conmemorativos y de obras públicas que se hicieron en el año de 1962 en parte la calzada Iglesias Zaragoza de la Ciudad de México se remodeló y se puso a la estatua que todavía está del general Zaragoza justo a la entrada del metro Zaragoza en honor centenario de la batalla del 5 de mayo o sea hay que decir que ese centenario dejó toda una estela de festividades y de obras públicas como la calzada Zaragoza que precisamente la inaugura el presidente para conectar a Puebla con México a través de la autopista que fue la autopista más importante y la más moderna del país en su época entonces en aquel entonces en el centenario México estaba imbuido en la en el discurso de la autodeterminación de los pueblos de la controversia pacífica de los conflictos había pasado la segunda guerra mundial estaba el conflicto de Corea y dos años después vendría a México a la visita del general de Gaulle y por tanto la presidencia López Mateos manejaba un discurso político hacia el exterior de que la conmemoración de la batalla del 5 de mayo era un acto republicano de mensaje mundial de que México abogaba por la paz abogaba por la paz y por lo tanto de terminar las guerras cualesquiera que estas fueran entonces los delitos imperiales como lo manejamos en la introducción del libro fueron la norma accidentada del siglo XIX en el mundo occidental y en los 160 años del aniversario de la batalla que es este año que fue este año vemos que los ecos de este acontecimiento histórico retumban todavía hoy para recordarle al mundo que la paz y la autodeterminación de los pueblos siguen siendo valores irrenunciables que además dieron nacimiento a lo que se conoce como la doctrina Juárez es decir pareciera ser que este tipo de doctrinas o este tipo de arengas políticas como el discurso de Juárez el 15 de julio de 1867 parecían ser ya temas de libro de texto gratuito o parecían ser temas de historiadores de viejo cuño pero dado los conflictos que tenemos hoy a escala mundial es evidente que los delirios imperiales no han terminado y cuando Carlos Riojas comenta como la prensa esencialmente europea y norteamericana han preparado todo un terreno para golpear al gobierno de la república actual y luego la respuesta del presidente de la república cuando llama borregos a los eurodiputados por su actitud de fustigar la decisión del gobierno de la república de proponer una reforma constitucional de la industria eléctrica que aunque al final de cuentas no logró la mayoría calificada si se logró a nivel judicial que la ley de la industria eléctrica si se pudiera validar y por lo tanto esto le da un respiro al gobierno de la república para seguir teniendo el control estratégico del sector energético de la electricidad en el país y entonces pareciera ser que estas andananzas estas presiones internacionales están orquestadas como bien lo dice el doctor Riojas por un periodismo que no es del azar sino que responde a una estrategia mediática internacional de estos estados democráticos que aparentemente están preocupados porque desde México el mensaje que se está mandando a nivel internacional es un mensaje que no ha cambiado mucho del que Juárez le mandó al mundo el 15 de julio de 1867 y no necesariamente porque el presidente actual quiere regresar a la época de Juárez sino porque el mundo no ha dejado de ser un escenario de guerras imperialistas y algunas son guerras imperiales porque los historiadores distinguimos muy bien entre lo que es una guerra imperial y una guerra imperialista cuando se habla de imperios o guerras imperiales o más propias del siglo 19 como la de Napoleón III en la Conchinchina en África en Crimea y por supuesto en México a diferencia de las guerras imperialistas que como lo ha señalado mi colega pareciera que se bifurcan en dos ejes por un lado es el imperialismo británico de exportación de capitales o juzgamiento de naciones por la vía militar la ocupación territorial y por otro lado el imperialismo más informal el imperialismo de élites económicas o políticas que muchas de estas son élites nacionales que son educadas en los centros de poder internacional y que después deciden pactar intereses económicos a favor de empresas o de gobiernos imperialistas México ha sufrido toda clase de imperialismos México también fue un país que tuvo pretensiones imperiales nosotros también tuvimos una pequeña historia de delirios imperiales tampoco hemos sido exentos de esa tradición pero evidentemente después de la derrota del cuarenta y siete México tiene que olvidarse de ser una potencia continental de América y conformarse con ser una nación modesta que desarrolla más bien una teoría defensiva de cara al agresivo delirio imperial que se desata en la segunda mitad del siglo XIX y por esa razón decidimos mejor poner el título de delirios imperiales aunque el título viene del año pasado así no sabíamos lo que iba a pasar en Ucrania estábamos conscientes de que las potencias occidentales estaban ya desatadas en muchas partes del mundo en Siria en África pero la experiencia de Ucrania pues es novedosa es posterior al título del libro y entonces con mayor razón después de lo que está pasando en el en el conflicto en el este de Europa pues volvemos otra vez a preguntarnos si estos delirios imperiales que vienen de todos los frentes es decir son delirios por un lado del espacio vital ruso pero por otro lado son los delirios de la OTAN que es el brazo armado ¿no? de los Estados Unidos en Europa y que también tiene una pretensión imperial ¿no? y por lo tanto estamos nosotros los mexicanos otra vez mirando al mundo a través de estos delirios y otra vez hemos tenido que salir ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a decirle al mundo desde México ya sabemos lo que es anexar ya sabemos lo que es robar ya sabemos lo que es quitar territorios y parece ser que el mundo occidental no aprende ¿no? de que ya es tiempo de que pasemos a otra etapa ¿no? que ese ha sido el mensaje drástico del gobierno mexicano en las Naciones Unidas independientemente de condenar la guerra de Ucrania porque todas las guerras son condenables hay que decir que la Ucrania no es un hecho aislado en estos delirios imperiales del siglo XXI entonces en ese sentido creo que el título pues sigue quedando ad hoc ¿no? porque muestra que la etapa conocida como la intervención francesa o desde la mirada francesa la expedición de Mexique en realidad es una mirada doble desde el lado mexicano y desde el lado francófono de una aventura la aventura de Napoleón III en México que por supuesto era una aventura imperial ¿no? era una aventura que disfrazada de una deuda como bien lo dice doctor Riojas en el fondo también era una guerra pretexto para impedir la expansión de los Estados Unidos en América con respecto a este sueño de Europa Latina que Napoleón III quería expandir no solamente en México sino en África y en Asia por lo tanto la batalla de Puebla ¿no? el 5 de mayo del 62 y el 17 de mayo de 1863 pues efectivamente no son solamente la batalla de Puebla y no son solamente el sitio de Puebla son dos momentos históricos de la resistencia republicana de México contra un delirio imperial a mí me llama mucho la atención y también por eso quisimos resaltar en el libro con los colegas franceses que escribieron aquí junto con los colegas mexicanos en estas tres partes que ya se han mencionado que en realidad Puebla es el pretexto en el libro para mostrar que en realidad la resistencia republicana en México la cita del general Zaragoza el 5 de mayo en realidad fue una cita de la nación entera porque los batallones de línea y las brigadas que se dieron cita en el cerro de Guadalupe en realidad venían de más de la mitad de los estados de la república del siglo XIX bueno Jalisco tuvo también su brigada el 5 de mayo y ahora que he estado viendo lo que publica la página oficial del gobierno mexicano en memórica sobre lo que dicen del 5 de mayo independientemente puede haber cosas que que no me parecen muy profundas ahí pero si se menciona por ejemplo el caso de Ramón Corona y otros grandes jefes regionales que tienen que ver con el estado de Jalisco que tuvieron una cita en Puebla ¿no? y bueno obviamente el caso de Mariano Escobedo ahora que estuve en Monterrey pues les comentaba a mis colegas de Monterrey que bueno Mariano Escobedo es un personaje que aunque ha tenido biografías está esperando la gran biografía ¿no? porque Mariano Escobedo termina siendo el comandante supremo de todos los ejércitos cuando termina la intervención es el responsable de la ejecución de Maximiliano de Tomás Mejía y de Miguel Mirabón en el Cerro Las Campanas y así podemos decir ¿no? de otros grandes militares que no estaban en Puebla no venían de Puebla no venían de muchas partes de la república y que se dieron cita en Guadalupe y que mantuvieron la resistencia republicana los cuatro años que duró el segundo imperio ahora ¿por qué Zaragoza sigue teniendo un papel crucial? tiene un papel crucial pero para verlo como un hombre de carne y hueso por eso incluimos un trabajo de la doctora que es médico es doctora porque es doctora de medicina la doctora Guzmán que escribe aquí en este libro un estudio muy detallado de cómo es que muere de tifo Ignacio Zaragoza en Puebla y esto puede parecer un tema menor porque de Zaragoza pues se han dicho mil cosas hay muchas biografías y ¿qué ciudad de México no tira una calle Zaragoza? pregúnsenselo ustedes aquí en Guadalajara Zapopan Tlaquepaque hay un Zaragoza en cada municipio de los más importantes de Jalisco y no me digan de Monterrey que en el primer cuadro de Monterrey la avenida más importante es 5 de mayo con Zaragoza si ustedes se ponen en la esquina de 5 de mayo y Zaragoza en Monterrey estamos viendo el teatro de operaciones de la resistencia republicana en Puebla desde Monterrey y así les puedo decir de Morelia y no conozco un estado de la república que no tenga una calle con el nombre de Ignacio Zaragoza ni uno solo pero porque Zaragoza es particularmente importante aquí no le damos tanto peso mostramos a un Zaragoza que muere de tifo y que fue una gran desgracia para Benito Juárez porque Zaragoza no solamente es el comandante en jefe del ejército de oriente había sido su ministro de la guerra antes de llegar a construir las barricadas de pueblo decidimos no enfocar más cosas biográficas de Zaragoza aquí porque hay otras publicaciones recientes en las que hemos participado donde la figura de Zaragoza ha quedado mucho mejor explicada en el libro mostramos la composición del ejército de oriente cosas novedosas que no se habían estudiado antes donde Zaragoza tiene un papel clave porque Zaragoza es un militar de la guardia nacional Zaragoza no viene del colegio militar esto es bien importante dejarlo en claro es un militar de carrera desde muy joven en Monterrey su carrera nace en Monterrey aunque él nace en Texas que ironía del destino nace en Texas de una madre de ascendencia francesa él es Zaragoza Segan o Seguín me decía el profesor debían y se pronuncia Segan bueno ese es el segundo apellido de Ignacio Zaragoza Ignacio Zaragoza Seguín su madre tenía ascendencia francesa nace en Goliat Espíritu Santo Texas muy cerca de San Antonio o sea vean las paradojas es un hombre educado militarmente en Monterrey y de ahí se va Durango y muy joven aprende a ser un soldado republicano y esto es bien interesante porque la muerte de Zaragoza que aquí se narra deja Juárez en un problema muy serio porque Zaragoza tenía una virtud que no tenía González Ortega que no tenía Berriozábal que no tenía el general Blanco que no tenía Ignacio Mejía que era el jefe de Porfirio Díaz en Oaxaca y cuál era esa virtud Zaragoza era el único militar que no tenía intenciones de ser presidente de la república todos los demás sí querían ser presidentes de la república viejo deporte mexicano ¿no? que nos encanta vernos en el espejo y decir yo puedo ser el presidente de la república ¿no? pero Zaragoza no Zaragoza no tenía esa pretensión por eso Juárez lo amaba porque sabía que era un militar leal que se iba a morir la raya por él y que no iba a disputarle el trono al morir Zaragoza Juárez entra en un periodo de turbulencia brutal que termina con los problemas de su gabinete cuando él está ya en la carroza errante como le llamamos en otro libro la república errante ¿no? y en donde tiene que sortear intentos de golpe de estado a cada rato entre ellos la disputa con González Ortega que fue la más famosa pero no fue la única entonces en el libro hemos querido dejar de lado estas intrigas porque son más conocidas y preferimos mejor mostrar a los ejércitos de carne y hueso ¿quiénes eran los franceses que vinieron con la armée tanto del conde de Lorenzés como con la armée de Foray y quiénes son esos soldados que cuando terminó la intervención se quedaron en México desertaron del ejército francés y decidieron ser mexicanos esto es muy interesante es interesante para los franceses y es interesante para los mexicanos y eso es lo que resaltamos aquí y resaltamos también para contestar a la provocación de Monchegami ¿no? ¿qué hubiera pasado si Zaragoza efectivamente no se hubiera muerto de Tifo el 8 de septiembre de 1862? yo creo que si Zaragoza no hubiera muerto el 8 de septiembre muy probablemente hubiera habido una mayor estabilidad política del régimen y si Zaragoza hubiera logrado defender Puebla de manera eficiente en el 63 y no hubiera tenido que venir un abogado que no era militar pero se tuvo que hacer militar porque no le quedó otra que fue Jesús González Ortega probablemente Foray hubiera tenido más problemas para sitiar Puebla y lo que explicamos en el capítulo del sitio de Puebla lo hacemos no tanto porque Puebla vuelva a lo mismo no tanto porque Puebla sea el único eje central sino porque Napoleón III decidió con su grupo de militares de inteligencia buscar planos en los archivos de Bancén con militares con espías que ya habían estado en México incluso desde la aventura de José de Bulbón en Sonora cómo se podía penetrar al territorio mexicano de una manera profesional y no tan improvisada como la que hicieron con Lorenzés por lo tanto en el capítulo sobre el sitio de Puebla Jani Puyo y otros colegas franceses nos dan a conocer planos y documentos de los sistemas de espionaje francés que están en los archivos de Bancén que no se conocían en México y que muestran una Puebla estudiada desde Francia antes de que Furey llegara a las costas de Veracruz pero por qué Napoleón tercero quería empezar por Puebla porque si mandó a veintidós mil quinientos soldados que era la cuarta parte del ejército más poderoso del mundo a Veracruz la pregunta es por qué pasar por Puebla por qué tomar Puebla y no ir directamente a la capital bueno porque Napoleón quería vengar la afrenta el cinco de mayo el cinco de mayo es una batallita pero para la armée francés no era cualquier batallita era una derrota de Napoleón y eso no se podía permitir en un ejército de delirio imperial Puebla me la debe Puebla la va a pagar y le voy a mandar veintitrés mil soldados a sitiar Puebla con seis mil mexicanos del bando conservador en el siglo diecinueve conocido como traidores esa palabra ahora suena muy ruda ¿no? los traidores a la patria de hoy yo no sé si los traidores a la patria de hoy sean comparables a los traidores del general Cobos o de Leonardo Márquez en el sitio de Puebla no estoy muy seguro que tenga la misma estirpe lo que sí me queda claro es que los traidores de Márquez y de Cobos y de otros más acabaron siendo traidores porque ellos creían que apoyando al armée francés tendrían un gobierno mucho más ad hoc a sus intereses ellos se consideraban patriotas pero de un bando distinto porque México estaba en una guerra civil y en esa guerra civil se mete el imperio francés por eso yo digo que los traidores de hoy tienen menos suerte porque los de hoy tienen menos pretexto para decir no soy traidor mientras que Leonardo Márquez sí puede decir oye espérame yo no era traidor lo que pasa es que yo creía en religión y fueros yo creía en un príncipe extranjero porque Juárez era odioso y porque además el tipo era irascible era un autoritario y además quería imponer una constitución laica y nosotros no estamos de acuerdo con un país así eso es muy distinto a ser un traidor pero bueno pasaron a la historiografía como los traidores que apoyaron a Lorenzés y después apoyaron a Forey entonces imagínense una ciudad con 28 mil soldados por lo menos que están sitiando la ciudad de Puebla 62 días y que la ciudad se rinde no por un problema de armas se rinde por un problema de alimentos y por las torpezas de Ignacio de Comanfort que de manera involuntaria también debería estar en el bando de los traidores porque el tipo fue tan incompetente que sus huestes se quedaron dormidas en San Lorenzo al Mecatla donde hoy está la compañía de Volkswagen en Puebla y dormidos Forey los asalta les quita las armas y se acabó la comida y eso es lo que acelera la caída de Puebla más que el combate porque Forey reconoce que en el sitio de Puebla los franceses perdieron cuatro veces más soldados que el ejército de Oriente en Puebla tan solo en el asalto a Santa Inés los franceses perdieron a 600 hombres en una tarde y ustedes se preguntarán ¿a poco el ejército de Oriente de González Ortega estaba muy bien armado? no el secreto está en la población de la ciudad las familias poblanas abrieron sus casas para alimentar a los soldados alimentaban a los franceses y los mataban en sus casas la gran parte de los soldados franceses que mueren en el sitio de Puebla son asesinados por la población no por los soldados del ejército de Oriente entonces lo que queremos mostrar en este libro es que los clichés un poco raros de que si Puebla se la jugó con el imperio porque hicieron Tedeum cuando llegó Maximiliano el Tedeum lo hicieron en la Ciudad de México también Maximiliano dijo yo voy a ser emperador si me entregan una boleta electoral no había INE en el siglo XIX pero el equivalente del INE del siglo XIX era que llegó este Snaurrizar ¿no? a decirle en Miramar a Maximiliano aquí están las boletas de los ciudadanos de la Ciudad de México que votaron y usted era el emperador de México ah perfecto entonces si me embarco fue la Ciudad de México la que votó y a poco la Ciudad de México pasó a la historia como la gran reaccionaria conservadora y pérfida que traicionó al pueblo mexicano porque votaron a favor de la llegada de Maximiliano y por supuesto que la Catedral de México tocó Tedeum y hubo ceremonia cívica y ahí están las fotos entonces bueno es obvio que las élites una parte de la élite eclesiástica y una parte de la burguesía de la Ciudad de México y de Puebla pues claro que se la jugaron por el imperio pero a nivel popular no a nivel popular la resistencia fue brutal entonces por esa razón el sitio de Puebla aquí tiene una mirada más de espionaje más de el posicionamiento militar más de ver las contradicciones que generó este sitio difícil en el 63 y bueno por último porque los ecos al final de cuentas bueno los soldados republicanos de México los chinacos que eran los guerrilleros no confundir chinaco con soldado del ejército oriente son dos tipos de peleadores diferentes el chinaco fue ante todo un gran guerrillero y los chinacos vienen de la época de la independencia y van a tener un papel importante en los cuatro años de la resistencia pero lo interesante aquí es que los soldados mexicanos por llamarle así y los soldados franceses que después van a desertar llegan a la conclusión de manera diferente cada grupo de que México en realidad era un país que defendía los valores de la libre acte legalité y la fraternité es decir que México era el republicano y que el delirio imperial de Napoleón III era imponer un imperio católico latino creyendo que de esa manera iban a frenar el avance anglosajón de los Estados Unidos y de paso barrer con un republicanismo traslochado de Benito Juárez ¿no? en realidad Napoleón III se equivocó rotundamente en México porque se dio cuenta y se lo dijo Lorenzés en sus cartas reservadas ¿no? le dijo oiga perdón pero Almonte es un mentiroso le dice Lorenzés estos conservadores mexicanos me engañaron me dijeron que en un día venió a conquistar México ganando Puebla porque todo el mundo odiaba al indio Benito Juárez y porque México estaba a favor de la fe católica pero resulta que no es así lo de Guadalupe me demostró lo dice Lorenzés claramente que México era un país organizado republicano con muchas guerrillas y que la gente quiere a Juárez es mentira lo que me están diciendo los conservadores así que si usted quiere conquistar México ya sabe lo que tiene que hacer 30 mil soldados una fuerza de élite y pelear con un ejército con una guerra que no va a ser convencional es decir Lorenzés le está diciendo al emperador la bayoneta y el cuerpo a cuerpo que lo usamos con los suavos en Argelia aquí no funciona no va a funcionar así que ya sea usted lo que tiene que hacer porque México es una república organizada y esto es bien interesante porque en los ecos que aquí mostramos vemos que el 67 provoca una mirada doble en México y en Francia en Francia con este eurocentrismo del que hablaba el doctor Riojas que tiene toda la razón en ese eurocentrismo el propio Napoleón tercero ya derrotado y que está atravesando la guerra en Sedan ve la exposición de París del 67 con una reproducción de la pirámide de Xochicalco en la cual los científicos de la Comisión Científica de México que son franceses y algunos son mexicanos que están exiliados en París le están diciendo al emperador mire este es el país al que usted quiso conquistar y es un país tan viejo como Francia en muchas cosas y somos un país de tradiciones lingüísticas indígenas muy viejas con una sabiduría ancestral que usted no conocía y le ponen la pirámide en el campo Marte en el 67 aquí vienen las imágenes la autora es una colega Cristian de Melonea que lo explica muy bien y luego también obviamente está el trabajo de Nisa Santiago que aunque es mexicana vive en Francia y que ella se dio a la tarea de buscar en el palacio de Versalles las pinturas que nunca se han exhibido en Francia que están en el sótano del palacio de Versalles ella pidió un permiso especial hicimos ahí todo un arreglo con la embajada de México en Francia y el gobierno francés accedió a que ella pudiera estar en el sótano del palacio de Versalles donde casi nadie puede entrar que no sea curador francés para tomarle la foto algunos cuadros que aquí se muestran de Bozzi que se habían pintado para festejar la caída de Puebla y también unos platos conmemorativos de la cerámica famosa de Francia que se hicieron conmemorativos con imágenes de la toma de Puebla que Napoleón mandó a hacer para festejar la caída de México pero como el imperio fue un fracaso y como Napoleón III cae derrotado por Bismarck todo eso se guardó y Francia se olvidó de eso y está en los sótanos y esta autora lo rescata para este libro ustedes pueden ver ahí algunas imágenes de Bozzi algunos platos conmemorativos que en Francia siguen guardados en colecciones de museos públicos que nunca se han exhibido en Francia por primera vez se exhiben aquí a Puebla llegó una muestra curada una reproducción las exhibimos en el 2012 en el ayuntamiento de Puebla fue una exposición muy bonita con la reproducción de estas imágenes me acuerdo que en aquel entonces era mujer la embajadora de Francia en México y cuando vino a Puebla y vio los cuadros dijo ¿es en serio que en Francia tenemos esto guardado y nunca lo hemos exhibido? digo por supuesto ¿usted qué cree? ¿a poco cree que lo pintamos aquí ayer y usted la viene a ver? dice no es increíble es increíble como como los franceses hemos escondido parte de nuestra historia esto es bien interesante todos los pueblos suelen esconderlo pasados por razones políticas pero bueno no los quiero cansar más solamente decirles que bueno ojalá revisen la obra creo que hay una hay un ejercicio de actualización historiográfica seria ¿no? con la idea de quitarlos los clichés los lugares comunes del 5 de mayo y y Zaragoza y Porfirio Díaz termino diciendo que Porfirio Díaz por supuesto hubiera sido un personaje muy menor si Zaragoza no hubiera abierto de tifo el 8 de septiembre 62 y muy probablemente quizás Zaragoza no hubiera sido sucesor de de Juárez en la presidencia de la república creo que él no hubiera aceptado una transición de ese tipo pero yo les puedo decir quién hubiera sido el candidato de Zaragoza a la presidencia de la república ya que estamos en las provocaciones para que mi querido Carlito lo anote y lo tome para su próxima tarea el presidente de la república de Zaragoza si Zaragoza hubiera vivido y hubiera detenido a Foray en Puebla hubiera sido Miguel Negrete Miguel Negrete hubiera sido el candidato presidencial de Ignacio Zaragoza Negrete fue candidato para los que no lo saben si fue candidato a la presidencia de la república fue candidato para pelear contra Porfirio Díaz cuando Porfirio Díaz se lanza en la rebelión de Tustepec en su segunda rebelión que es con la que triunfa ¿no? Negrete era candidato a la presidencia de la república Negrete le propone a Juárez antes de que Juárez muera en el mismo año del 72 Negrete está en el palacio nacional porque había sido el ministro de guerra de Juárez en la carroza errante Negrete fue el único militar que no firmó la capitulación de Puebla el 17 de mayo del 63 y le dijo a González Ortega yo no voy a firmar oye pero es que nos vamos a rendir con honores hay que hacerlo y nos vamos de prisioneros a mí dame por muerto me voy a escapar en la noche yo no voy a firmar porque yo no voy a la resistencia fue el único general que no firmó la capitulación se escapa en la noche y se refugia en Huonchinango y desde Huonchinango organiza la comandancia general del estado de Puebla se pone en contacto con Juárez y le dice yo desde aquí freno a los franceses no los voy a dejar pasar hasta que usted se vaya a San Luis Potosí gracias al cerco militar de las milicias indígenas de Juan Francisco Lucas y de Miguel Negrete en Huonchinango y de Rafael Rafael Cravioto en lo que hoy es el estado de Hidalgo que se fundó por la intervención francesa fue un regalo de Juárez a Cravioto ¿no? porque Cravioto y Negrete organizan el bloqueo contra la armada de Foray que no pudieron rodear por Hidalgo para alcanzar a Juárez en San Luis Potosí y fue tan exitoso el bloqueo que cuando Negrete alcanza a Juárez en San Luis y lo lleva a Monterrey lo nombra ministro de defensa a Negrete Negrete le pide a Juárez ser candidato a la presidencia de la república en el setenta y dos y Juárez le dice no tú eres un soldado tú eres más útil como militar y te necesito en Puebla no tú no vas a ser candidato Porfirio Díaz le pide lo mismo tampoco viene la rebelión en la rebelión de Tustepec Díaz hace presidente Negrete luego va a ver al Palacio Nacional y Negrete le pide a Porfirio Díaz que la sucesión del ochenta sea él el candidato y Porfirio Díaz se lo niega y además lo persigue y casi casi lo exilia Negrete fundó el periódico anarquista La Voz del Pueblo en Puebla en mil ochocientos setenta y ocho fue el mentor de Manuel Cerdán el padre de Aquiles Cerdán y fue el que propuso que en mil ochocientos ochenta y tres el año en que muere Carlos Marx se publicara en Puebla y en el país por primera vez el manifiesto del Partido Comunista en español todo eso se lo debemos a Miguel Negrete él hubiera sido segurísimo el candidato de Ignacio Zaragoza a la presidencia de la República porque Zaragoza en sus partes de guerra lo primero que le dice a Juárez es gracias a Negrete y a Porfirio Díaz pero primero es Negrete logramos ganar la batalla del cinco de mayo y es lo mismo que dice Lorencés en su carta reservada al emperador coincide cuando Lorencés le dice Miguel Negrete es el que me sorprende en las zanjas de Guadalupe donde se mueren cuatrocientos soldados de caballería francés y dice es este soldado Miguel Negrete el que me derrotó en Guadalupe así que ahí está la tarea muchas gracias muchas felicidades doctor que importante es hacer emprender esos ejercicios de revisionismo historiográfico explorar también otras fuentes y reinterpretar las que ya conocemos con nuevos enfoques muchas felicidades les invitamos a adquirir el libro pero lo tenemos con un precio especial con un precio de autor aquí afuera del auditorio gracias a todos por su atención pues solamente de parte de la alianza francesa agradecer al colegio de México que se haya unido a este par de eventos perdón colegio de Jalisco sí colegio de Jalisco ¿qué dije? de México colegio de Jalisco perdón ustedes porque bueno la intención es que tal como estos dos eventos hermanan a los países de Francia y México pues también a partir de estos dos eventos la proyección de ayer y la presentación del libro de hoy pues hermanemos también el colegio de Jalisco con la alianza francesa de Guadalajara y que es el primero de muchos otros eventos y bueno pues también ayer platicamos con Javier y con Héctor de que pues bueno para Capital Mundial del libro empecemos a imaginar qué vamos a hacer de aquí en adelante y bueno aquí con su presidente con la maestra Ischel Javier ojalá que sea el inicio de una larga colaboración que sea el inicio Gracias por ver el video